Gracias, Unita Bueno, perdón si me despiste, me emocioné mucho La verdad, hace tanto tiempo que no hablo contigo que siento que te robé mucho tiempo No, claro que no Déjame decirte una cosa ¿Qué cosa? Gracias por estar en buenos y malos momentos Y sabes qué, en serio, desde el corazón yo digo Pero yo creo que sin ti no podía seguir No podía llegar hasta aquí Estaría Ya estaría como No, no vale nada lo que estoy haciendo Y ya lo iba a dejar todo Pero no fue así Gracias por apoyarme Te quiero mucho, en serio Yo también me siento igual Yo también Bueno, pues también he tenido así momentos Y es tan bueno para mí también haber podido contar contigo La verdad, eres muy buena amiga La verdad, eres muy buena amiga Gracias Y muy divertida, de verdad Siempre me acabo riendo mucho A veces hemos tenido días que a lo mejor la conversación no comenzó con mucho humor Así como Sí, sí, sí Ay, hoy parece que no es un buen día y así Pero al final acabamos riendo mucho siempre Y me encanta, de verdad Me encanta salir siempre de tan buen humor cuando estoy contigo, la verdad Gracias Gracias por continuar en un acto muy sola Vale Estás bien No sé, ya no sé si te estás riendo, si estás llorando Me preocupo un poco ¿Estás bien? Sí, 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 sí Sí, 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 sí No, no, no me lo esperaba Pero gracias Bueno, hay muchas cosas que pienso Pero aquí me da vergüenza decirlo Y bueno, eso ya lo sabes tú en privado Y ya está Sí, sí La tía Que es lo importante Sí Pero Lo noto, ¿eh? Gracias Gracias Bien, 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 bien